Yo soy poeta y mi inspiración se extiende de la llanura infinita a lo ancho de mi patria Lleva el trinar de turpial y paraulatas, un cuadro de corocoras de morena y garza blanca Es golpe alegre entre las cuerdas del arpa, mi canción es la energía que vibra dentro del alma Es Luis Señor que trina por las mañanas, mi canción es poesía, música de tierra llana Música Es mi canción, un grito de res y estampa, una melodía de ensueño, una alegre serenata Y es la curiara que va surcando las aguas del caife y del río Apure a llegar al paso Arauca Es la expresión del coplero cuando canta del llanero, cuando quiere con todo el amor de su alma Es mi canción, mis querencias, mis andanzas, mi dulce policromía, mi mensaje y mi esperanza